Dijeron que Colombia Colombia es de lucha, de las drogas, del engaño De hermano contra hermano, de trampa y emboscada De fuerza y violencia, de sangre derramada Dijeron que Colombia se alejó de la gloria de su historia Colombia es tierra de conflictos, de debates sin sentido De corazón marcado y un dolor que es infinito Pero yo te digo que Colombia es de los mares De las flores de los niños, de los ríos, de los valles De las rosas perfumadas, de la brisa de las tardes Da el perfume de ternura a los enamorados Pero yo te digo que Colombia es de los montes De oro y esmeraldas, de tan lindos horizontes Es un pueblo que la fe venció a su color Para anunciar al mundo que Colombia es del Señor Colombia es de Dios, Colombia es de Dios 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 Pero yo te digo que Colombia es de los mares De las flores de los niños, de los ríos, de los valles De las rosas perfumadas, de la brisa de las tardes Da el perfume de ternura a los enamorados Colombia es tierra de amor Al extranjero se recibe con amor Colombia, tierra de pasión Tierra de titanes, tierra de pasión Colombia, tierra de amor Amarillo, azul y rojo Que viva el tricolor Colombia, tierra de pasión Que yo te digo que Colombia soy yo This is me, jumpy fire Desde el valle, la pradera hasta la montaña Pero así te cubre con olor a caña Sube tierra, sube, 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 sube Suena bien, cumpliñado, buena vida Tierra que escuchar y que morir En la cruz, bendecidos en todo En el nombre de Jesús Giselle, la crem de la crem Edorquillones Tiroquesto muralla La crem de la crem de la crem de la crem de la crem Dijeron que Colombia es de lucha De las drogas, del engaño De hermano contra hermano De trampa y emboscada De fuerza y violencia De sangre derramada Dijeron que Colombia se alejó De la gloria de su historia Es tierra de conflictos De debates sin sentido De corazón marcado Y un dolor que es infinito Pero yo te digo De Colombia es de los mares De las flores, de los niños De los ríos, de los valles De las rosas perfumadas Que la brisa de las tardes Da y perfume de ternura A los enamorados Pero yo te digo Que Colombia es de los montes De oro y esmeraldas De tan lindos horizontes Es un pueblo que la fe Venció a su color Para anunciar al mundo Que Colombia es de los mares Que Colombia es de los mares La Tu